Disculpen, se me quedó el carro, me echan la mano para que arranque. Nah, carnal, se le echó gasolina para que arranque. Oye, hermano, disculpa, ¿tienes agüita que me regales? Mira, ¿sabes que se me quedó el carro? Anda, se calentó. Aquí ya se me mató en el tope. No sé si me puedas ayudar. Sí, claro que sí, caballero. ¿Sí? Sí. Te lo agradezco mucho. A ver, presa su trapito, por favor, caballero. Sí, le he hecho, sí le hace falta un poquito agua, tira. De hecho, nada más es para que arranque y luego yo ya llevo y le compro. Pues le compro lo que necesita, pero ya. Sí. Y es la tercera vez que me deje esta cochinada. No, pero que no se les anime, caballero. Ahorita lo que pasa es que a veces los tarjetos también tienen una falla mecánica a veces, como todo. Oye, hermano, ¿cómo te llamas tú? No, pues ya me llamo Rubén, se le va a pasar un lugar, caballero. Rubén. A ver, Lila, si quieres, préndalo para verlo, a ver qué. A ver, déjame. Ahí te voy, ¿eh? Espérame un poquito. ¿Cómo, disculpa? Estaba muy bien conmigo, pero no me volvía el carro. Ah, estaba floja la terminal. Sí, sí va. Ah, qué. Estaba conmigo en el poste, en tu lidera. Ahí quedó, caballero. Ya, con razón se me mató cuando llegué al semáforo. No, qué, caballero. Sí, tú creas. No le dije que por ahí están sin por qué, tira. Te agradezco mucho. No, no le dije, caballero. Oye, ¿y te eres de por acá o? No, yo soy de Toluca, caballero. Ah, ¿es de Toluca? Sí, de Toluca. ¿Y qué andas haciendo por acá? No sé si ya. Pues andamos chameando aquí, vendiendo unos productos de limpieza, caballero. Y mis cobas, trapeadores, caballero. ¿Y cómo te va ahí? Pues hay días, más de seis días más, caballero. Esto es como todo. Porque nos quejamos y así es la vida. Ya les quedó como, que no nos quedó. Aquí pasaron varias personas y nadie me quería ayudar. Fue el primero que me ayudó. Ya llevo como dos horas aquí. Pues mira, ten. No, ¿cómo crees, caballero? No, así mero. No, de verdad, por el favor. No, ¿cómo crees, caballero? No, pues así mero. Nomás dame para el refresco para que no diga. No, de verdad, mira, quiero que lo aceptes. De verdad, me da mucho gusto si los aceptas. No, ¿cómo crees, caballero? No, pues es mucho dinero. No, nomás para la coca, nomás, caballero. De verdad, son tuyos. Bueno, está bien, caballero. Oye, mira, te voy a ser sincero. Sabes que el carro, yo la afloqué la terminal. La verdad, estoy poniendo a prueba a las personas aquí en la calle para ver, pues, qué tanto ayudan a personas que se encuentran en problemas. Como te decía, ya pasaron varias personas acá y ninguno me quiso ayudar. Tú fuiste el primero que me quisiste ayudar hasta que estabas trabajando. Oye, ¿por qué me ayudaste? No, pues, porque, pues, aquí siempre, pues, yo como hago siempre en la calle, pues, te veo, te veo mucha gente, pues, que a veces le ayudan a, pues, a recoger a veces, a empujar el carro por estar en media parada, media avenida, o a veces estorba uno, pues, a veces, si uno viene solo, tenemos que ayudar a la persona a veces a empujar el carro o algo. Yo siempre jambo mi carrito siempre, pero, pues, yo veo que mucha gente batalla en eso. Tocó verte aquí tirado y, pues, ya, pues, ahorita le ayudo a ver en qué se puede. ¿Qué te motivó venir aquí a la ciudad? ¿Por qué dejaste tu luca? No, pues, por la necesidad de venir a trabajar. Y, pues, aquí me trajeron de muy chico. Me trajo mi familia y, pues, aquí, pues, tuve que trabajar. Y, pues, yo a los, como a los 18 años yo me junté y, pues, logré ser mi familia y, pues, gracias a Dios tengo lo que tengo y que no me puedo quejar de la vida. Tenemos que seguir cambiando. ¿En cuántos hijos tienes? Tengo tres, no más que, pues, si no están conmigo ahorita, pues, están ahí en la casa, están estudiando y que yo estoy chambeando aquí. La verdad. Ya, entonces, tú le chambeaste para poder respaldar la educación. Sí, pues, para darle un buen futuro a los niños, que sean algo en la vida. No que sean como yo, que anden batallando en la calle. Sino que ellos tienen que lograrles hacer algo en su vida, que estén bien y eso. Déjame, apago un poquito el carro, ¿ok? Claro, para que no se me vaya a calentar otra vez. Sí, yo, yo. Sí, yo hago todo lo que se puede y, pues, así, chándole ganas se logra, pues, tener algo. Y le damos gracias a Dios que lo poco que tenemos es lo que podemos comer. ¿Cómo te va a quedar trabajando vendiendo los productos de limpieza? Pues, o sea, hay veces que sí me va bien y, pues, hay veces que está tranquilo. Y, pues, hay veces que tenemos una buena vida que recorrerle a veces. Porque hay veces que la gente que de verdad tiene, pues, pues, más quieren. Y, pues, yo, la verdad, yo soy muy noble en eso, ¿no? Pues, la verdad, yo veo que mucha gente le batalla en las calles. En las calles donde tienen el refugio y ahorita, como el tiempo de lluvias que vienen, pues, no tienen a dónde quedarse. Y yo digo, pues, esas personas sí se los merecen, la verdad. Eso de la vida, pues, es, te da golpes duros. O sea, hay veces que muy chicos sufren mucho desde abajo, mi jefe. Y eso está, está muy difícil. A veces con un taquito de frijol eres feliz en la mesa. Sí. Con unos taquitos de chicharrón eres bueno. Ya que me ha sonado un buen gusto. Sí. Oye, ¿tú qué piensas de la bondad aquí en la sociedad? O sea, si hay o ya se perdió mucho. No. ¿Es necesario? Pues, sí, pues, la bondad que, pues, sí, sí hay. Esa gente todavía, pues, ahora sí. Hay gente que, pues, ahora hasta te saluda. Buenas tardes, buenos días. Esa gente a veces, a ver si le pides un vasito de azúcar, un vasito de agua, no te lo niegas. Se lo da de corazón. ¿Por qué? Porque no le estás robando a la persona. Le estás pidiendo un vasito de agua que te regale. Sí, es. Hasta un paladito de comida si tienen de sobra. Yo tengo que seguir caminando. ¿Por qué? Porque hay veces que el ayuntamiento no deja trabajar aquí, aquí en Tlacomurco. Y por si te pones en un lugar, el ayuntamiento llega y te quita. ¿Por qué? Porque no tienes permiso y luego si vas te lo niegan. Ajá. Yo no estoy trabajando bien, al contrario, si veo a alguien tirado, estoy dispuesto a apoyarlo. Se aprovechan. Se aprovechan a veces de ahí. Entonces, yo digo, pues, no, no tiene caso estar así, ¿no? Pues, ahora sí que, pues, yo digo, pues, Diosito sabe lo que hace y él solito Dios sabe lo que está haciendo una sola persona. ¿Por qué? Porque así es de la vida, mi jefe. Oye, ¿y tú crees que la bondad se regresa en algún momento? O sea, si tú eres una buena persona, ¿crees que esas acciones se regresan? Sí, sí regresa, pero tarda en llegar. Pero sí, sí regresa. Te digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay personas que te conocen y dices, ah, ir allá va el muchachito que aquel tiempo me ayudó y eso. Ahora sí regresan y, ¿cómo te fue mi hijo? No, véngase, siéntese a tomarte un vaso de refresco, un vaso de agua, pero es algo que te lo están agradeciendo de corazón. ¿Por qué? Porque esa persona ya la ayudó. Ahora, como aquí, por si ahora yo aquí te vine a ayudar otra persona, me puede ayudar más adelante, que no pueda yo hacer otras cosas, o me quedé a todo lado también en el carro o en algo, esa misma persona regresa. Si no regresa, hay otra persona que te puede dar la mano. Si ahorita fue, ahora fue por ti, ahora puede ser para mí más adelante. Pero pues es así de la vida, mi hija. Oye, pues mira, como te decía, estaba poniendo a prueba a las personas, quería ver qué tanta bondad había por aquí. Y pues mira, me encontré contigo y quiero de verdad agradecer que tengas siempre esa actitud, que pienses de esa manera, que veas la vida así, que pienses que todavía hay bondad en el mundo y pues bueno, que me hayas ayudado aquí, en medio del sol. Y quiero que, pues el carro que me ayudaste a echar a andar, quiero que te lo quedes. No, es como crees, mi jefe. Sí, de verdad, de verdad, este carro. ¿Crees, mi jefe? No, así está bien, con lo que me dio está bien, mi jefe. No, así mero. No, no, mira, a mí me gusta mucho dar ese mensaje, que las acciones positivas se regresen algún día. Y quiero que tú tengas el carro, quiero que sea un buen día para ti y que lo uses en lo que quieras. Si lo quieres rentar, si lo quieres vender o lo quieres usar, ya va a ser tu asunto, porque va a ser tuyo. De verdad. Híjole, dije, no, usted ya me pusiste nervioso, ahora sí, dije, no, usted no. De verdad, quiero que te quedes el carro. Mira, el carro no tiene los problemas que te decía. El carro está bien, está funcional para que lo puedas utilizar. Muchísimas gracias, mi jefe. Verás que vas a toparte con alguien mejor en la vida.